¡Buenas de Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Yo nazaría la vida, no lloraría de mis ilusiones Le canto a la mujer, que quiero tanto La que me da su amor, sin condición A mi madre querida Yo le canto, la canción que guardaba Dentro de mi corazón Madrecita querida Es amor y tan inmenso, como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu salto Las estrellas del cielo, brillarán en tu nombre El canto de las aves, en un puño del viento Se fundirán a mí, para decirte madre Y tu amor es tu bebé, como el amor de Dios Y ese aplauso bonito por el matrimonio Bueno, seguimos de canciones bonitas para que me las saquen a bailar Y esto que dices ¿Cómo dice? Como dice? Para decir como dice Así, así, así ¿Como dice? Así, así Sigue diciendo ¡Mamita linda! 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni ver su rima o brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegase de repente Mi corazón te empieza a mirar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en muchas rosas La vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y continuamos con el show del mariachi para todos ustedes Y dice Acrudan las palitas Arriba 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 Aparece Al mirar tu ruta sueldo, al mirar tu ruta sueldo, todo dice como, ay, chabela. No, hermano, ¿cómo que chabela? ¿Tienes la cumpleañera? Claro que sí. A ver, ¿no es? Ay, eso. Ay, Matilde, 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 es el nombre que yo llevo. Y en mis días y en mis noches me duermo, me despierto de mis sueños. Ay, Matilde, 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 es el nombre que yo llevo. Marichito, matilde, matando con sus patas. El baile del perro, el baile de la O, el baile de la O. El baile del perro, el baile de la O. Bueno, no me van a acompañar con el mariachi, a ver que está que se baila solita. Mira, te vas a hacer con el... Allá está el guitarrón de la cintura por detrás. Igualmente es un percé con otro mariachi, una chica con otro mariachi. A ver, venga pa' acá. Te vas a hacer con otro mariachi, mira, acá está. Y yo voy a elegir acá la reina de la casa, así que nos hacemos acá, ¿listo? Y comenzamos a la cuenta de cuatro, y un seis. Un, dos, tres, co' hay las balas. Se prende una fiesta, esta noche chida, me ve. Y yo la maizena, esta noche chida. Y se ruchó, se ruchó, se ruchó que la guayada. Se ruchó, se ruchó, se ruchó que la suda. La, 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 la. Y yo voy a decir su favorita, ¿eh? Yo soy su favorita, ¿eh? Excelente, no, las chicas se van a hacer del ladito de su mariachi. Ay, qué perecho. Vamos a hacer el zapateo, el zapateo mexicano. Inicia el mariachi, juvenil y colombiano. Dejan la cámara que ya me lo bailan a mí. Y ahora el baile del perrito. Dejan la cámara. Mariachi, juvenil y colombiano. El baile del perro. Que lo baile de la O. Que lo baile, mamá. Que lo baile. Que lo baile, mamá, mamá. Que eso es mi jugado. El baile del perro. Que lo baile de la O. Que lo baile, mamá. Que lo baile, mamá, mamá, mamá. Ya mis días y mi noche. Ya me duermo, me despierto. Ya mis sueños te contemos. Te digo. Hey, hey. Uy. Y en mi, que es mi noche. Ya me duermo, me despierto. Ya mis sueños te contemos. Te digo. Hey, hey. Uy. ¿Cómo dice? Ay. El aplauso, hermano. Señora Matilde. ¿Cómo ustedes? Pueden tomar su lugar, chicas. Gracias por su aporte. Ay, bonito. Ay, ay. 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 Y el aplauso que se escuche. Sí, señor. Bueno, señora Matilde. No nos hablamos de feliz y regalarle una canción más de ñapo que quiere escuchar. No hay saúr, me haces. Alguna que le guste. A ver, tenemos por el amor a mi madre. Mátalas es la mujer. Soltero feliz. Le hace falta un beso. Sí, no me diga. Adicta al dolor. Si se fue, se fue. Ahí está el dolor. A ver. A ver. La banda, la buena y la mala. ¿De cuál? Tengo todo el dolor. ¡Ebelín! ¡Ey, ey, ey! ¡Una amiga! Creo que tenemos gracias, madre. Esa es su libro. ¡Esa es su libro! ¿Qué es hecho? Ay, ay, ay. Creo que esa no la sacamos todavía. ¡No te hagan! ¡Corre! Esa es la incendio de cumplir a la persona. ¡No, es de nada! ¡Sale adicta! ¡Sale adicta! Adicto que adicto, tengo popó, esa es Mila, la cebada me hizo baño, bueno pidieron por el amor a mi madre, vamos por esta maravillosa canción, con muchísimo cariño de parte de su familia y sus hijos, y bueno para que sigan bailando con nosotros, vamos con esto, por el amor de mi madre, esta es la maravilla, las más inspirosas del mundo pero tenemos que bailar allá Por el amor a mi madre voy a dejar la farranda Aunque me diga un cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, la vida se está acabando y no temo que me abandone Adiós mujeres a querer Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre haré el mayor sacrificio Antes de que sea muy tarde voy a quitarme ese vicio Sé que no soy un cualquiera si aún me vive mi madre Si no llorita no viera como la pluma en el aire Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Un aplauso para Matilde para todos ustedes Así se despide su mariachi Que Dios me los bendiga a todos y hasta una próxima ocasión Que Dios me los bendiga señor Matilde Muchas gracias Chao, chao Que Dios me los bendiga a todos